Hola, estamos en el Centro de Exposiciones de Moscú, que se llama el Pan Ruso, Centro Pan Ruso de Exposiciones, o lo llamaban, así lo conocen. Miren, aquí rápidamente les enseño una fuente con las diosas de la mitología greco-rusa, me recuerda un poco a París, a la fuente del centro de París. Está rodeada por diferentes edificios, diferentes lugares que se utilizan para exposiciones, hay pequeños restaurantes, y es básicamente para que la gente venga a divertirse, a pasarse un buen momento, un buen rato, como estos dos que miren, están tomando fotos, y pueden verse flores, pueden verse establecimientos, y la gente. Bueno, ahí nos vemos, chao, chao, chao.